Ya llevamos tres días de pardo y no tenemos ninguna novedad sobre el pago de estos sueldos. Así que bueno, vamos a seguir con la medida. ¿Hace cuánto que no le están pagando, no están cumpliendo? Ya tenemos un mes, ya vamos por el segundo mes. ¿Cuántos son los compañeros que están afectados? Porque estamos viendo que hay personal trabajando dentro. Somos 14, dependemos del gremio de empleo de comercio. Y los cuatro que están trabajando, que son encargados, así que ya están fuera de convenio. ¿Y qué dice el agente, el secretario del centro de comercio? Y están reunidos ya desde agosto que venimos ya con el problema. Digamos que se firma el acta de acuerdo y no las cumplan. Y con el problema este del pago de sueldos venimos de febrero. Que le paran cuotas y bueno. Y ahora los chicos ya no quieren aceptar lo que nos está ofreciendo la empresa. ¿Y qué, entre ustedes, qué determinaciones, cómo va a seguir, esperan una respuesta de quién? Y esperamos de la empresa. Nosotros lo que pedimos era un 50%. Pero igual, todavía no tenemos ningún resultado con el pedido que hicimos. Y bueno, se hizo una reunión con los compañeros y ellos decidieron que seguimos con el paro. ¿La gente de adentro de la gerencia con ninguno pudieron del hogar? No, no hablamos, entramos, porque nosotros entramos, marcamos, salimos, pero bueno, tampoco no tiene ninguna novedad. Bueno, o sea que va a continuar esto. Sí, vamos a seguir, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, esperando que haya respuesta muy pronto, ¿no? Para que puedan seguir trabajando y llevar el sueldo para la casa. Así es, nosotros no queremos estar acá. Tenemos que estar adentro trabajando. Bueno, lamentablemente la situación nos lleva a hacer esto, a tomar esta decisión.